Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un video más sencillo Es como conectar nuestra parrilla a la toma de gas Sí, por muy sencillo que se escuche Pero hay gente que realmente no lo sabe hacer Y no es malo esto, ¿no? La verdad es que unos sabemos unas cosas y otros sabemos otras ¿Sale? Entonces vamos a compartir esta información Y bueno, para esto necesitamos un regulador Para gas alta presión Sí, miren, este regulador ya está armado Ya viene con sus conexiones Pero si ustedes llegan a comprar un regulador de este modelo Que es el de alta presión Tienen que verificar esta parte, miren Aquí dice IN y aquí dice OUT Sí, entrada, salida Entonces se darán cuenta que en esta parte tiene una flechita Eso quiere decir que aquí entra la toma de gas y sale ¿Sale? Ese es un indicador ¿Por qué? Porque aquí las conexiones, esta parte, esta entrada Es igual el tamaño a esta de aquí Sí, entonces hay veces que se confunden y conectan al revés Por lo tanto no sale el gas Sí, entonces bueno También vamos a ocupar, en este caso yo tengo aquí un tanquecito pequeñito Sí Es un tanquecito chiquito de 3 kilos Sí, este tanquecito pues es pequeño Pero realmente es lo mismo que si tuviera uno de 3 kilos A tener uno de 30 o más capacidad ¿Sale? Y bueno, tener nuestra parrilla ya lista con sus conexiones Su válvula y su conexión ¿Sale? Vamos a proceder a hacer la conexión Para esto vamos a ponerla aquí Cinta teflón ¿Sí? Cinta teflón Shellac no porque como esta pieza se pone y se quita Entonces yo recomiendo solamente cinta teflón Pero solo la cuerda, que no quede aquí ¿Entendido? Contraria, ¿sí? Esta se aprieta hacia donde sale un tornillo ¿Sí? Bueno, entonces Miren, tiene su chiste el colocar la cinta teflón ¿Para qué le vamos a poner? Bueno, la cinta teflón nos funciona o nos ayuda para evitar las fugas ¿Sí? Una cinta teflón te asegura que va a quedar herméticamente sellada tu cuerda, tu conexión ¿Sale? Miren, normalmente se encintan de esta manera ¿Sí? Empezando de este lado y yéndose allá Pero como es cinta con, es cuerda, perdón, es cuerda contraria Vamos a hacerlo al revés Ahorita les voy a explicar por qué ¿Sí? El poner cinta teflón también tiene su chiste No es nada más colocar por hacer ¿Sale? Miren, vamos a colocarla ahora de esta manera y le damos hacia este lado Miren Así También colocaremos cinta teflón en esta parte Para evitar que se fugue el gas ¿Sale? Ponemos cinta teflón Pero fíjense bien No tocó esta parte, miren Esta parte, esta área no la debe de tocar Solamente la cuerda ¿Sale? Bueno, ahora sí vamos a conectar nuestro tanque Bien, tomamos nuestro tanque y conectamos Miren, metemos la punta tipo pole y damos vueltas Acuérdense que es sentido contrario Bueno Aquí está nuestra salida Vamos a ver que se escuche el gas Si sale el gas Si van a intentar esto, por favor háganlo fuera Sí, yo aquí estoy en la intemperie Háganlo afuera para evitar un accidente Ahora procedemos a conectar esta pieza Que se llama tuerca loca Vamos a colocarla en la campana Esta entra normal Bueno, ya está conectada nuestro regulador a nuestra parrilla Solamente nos queda probar ¿Sí? Miren, observen Quedó bien conectado nuestro regulador En su manguera Hasta la toma de gas de la parrilla Ahora probemos la parrilla Para ver si es cierto que funciona Abrimos la toma de gas Ahí con eso Y revisemos si funciona Ahí se escucha la salida Miren Cómo se ve Y así es como se debe de conectar nuestro regulador a la parrilla Esto aplica para parrillas de un quemador De dos, de tres Quemadores dobles Triples Este procedimiento se hace igual para todas las Las parrillas ¿Sí? Para poderlas conectar con nuestro regulador de alta presión ¿Sale? Entonces, bueno Espero y les haya gustado el video Y les funcione ¿Sí? Por favor, suscríbanse a mi canal Para que yo les pueda subir más videos Sobre sus dudas también Si es necesario Si tienen alguna duda Este, igual y hacemos el video, ¿no? Bueno Quedo a sus órdenes Y por favor Suscríbanse ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse a mi canal!